El ministro del interior Fernando Grande Marlaska se ha comprometido este lunes en la línea a incrementar la plantilla de policía nacional y guardia civil destinada en el campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico con un capítulo especial para la investigación de la financiación y de los resultados económicos de la droga. Ha sido la segunda visita del ministro a la comarca en apenas una semana y en esta ocasión no sólo ha mantenido contactos con responsables policiales y de su departamento sino también con colectivos de la zona y alcaldes campo-gibraltareños. El primer edil sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix ha asistido a la reunión con los alcaldes y otras autoridades. El ministro del interior recalcó que el objetivo último es garantizar el principio de autoridad del estado de derecho en la zona para lo cual hay que tomar las medidas e instrumentos precisos para garantizar la convivencia. Se comprometió a reforzar las plantillas y los medios de policía nacional y guardia civil dando respuesta a las demandas de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. De hecho no descartó que el catálogo de efectivos para la zona deba ampliarse. En cuanto a la prohibición de las narcolanchas recordó depende del ministerio de hacienda pero dijo que la están acelerando existiendo ya un borrador de texto legislativo. También destacó que todas las administraciones tienen un compromiso firme de acabar con el problema con la seriedad que se merece. Que yo creo que ha sido un encuentro satisfactorio con todos los agentes con todos los interlocutores con los agentes de la autoridad guardia civil, policía nacional, también con las asociaciones y también con los municipios, con los municipios de la zona, los siete municipios, la comunidad, etcétera. Hemos estado también acompañados por la consejera de justicia interior de la comunidad en términos de poder pues eso acreditar que esto es una cuestión que nos incumbe a todas las administraciones y que tenemos todas un compromiso firmes de abordarlas con la seriedad que exige. Fundamentalmente nosotros hemos venido aquí para garantizar lo que llamamos el Estado de Derecho. Es decir, que el Estado de Derecho en la zona no haya ninguna duda, ningún resquemor. El Estado de Derecho tiene los medios y los instrumentos para garantizar la convivencia. En ese sentido, no restablecer, establecer y constatar que el principio de autoridad, el principio de autoridad propio de un Estado de Derecho se mantiene. Con lo cual aquí va a haber todos los medios, va a haber una implicación directa para garantizar todos los medios personales y materiales que sean precisos, para garantizar primero la seguridad ciudadana, pero también para completar investigaciones, investigaciones de fondo. No se termina con el narcotráfico, no se termina contra este mundo alternativo, sino es con unas investigaciones firmes, serias, muchas veces complejas, que puedan hacerle frente. Estas declaraciones han sido acogidas de manera muy positiva también por los colectivos ciudadanos. Así, Francisco Mena, de la Coordinadora Alternativas y de la Plataforma por la Seguridad, se mostró muy contento con las intenciones del ministro. Mena hizo hincapié en las medidas de carácter socioeconómico para evitar que los jóvenes se introduzcan en el mundo del narcotráfico, entre las que citó la lucha contra el asentismo escolar y mejorar la formación laboral. Salimos muy contentos de la reunión con el ministro, fundamentalmente porque coincidimos en varios aspectos que nos parecen importantes. La prioridad de recuperar el principio de autoridad en el campo de Gibraltar y acabar con la impunidad, y eso se hace destinando medios para la lucha contra el narcotráfico. El ministro coincide con nosotros que esa es la primera medida que hay que tomar y que desde el ministerio así se va a hacer. Segundo tema que nos parece tan importante como ese, si queremos acabar con la lacra del narcotráfico, lo hacemos a través de la investigación del dinero sucio de la droga. Por lo tanto, unidades para detectar y investigar el dinero sucio de la droga. Así se llega a las cabezas de las organizaciones y es como realmente se desmantelan todas las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Y el tercer punto, en el cual totalmente de acuerdo, que el ministro también nos ha insistido, en el plan integral para el campo de Gibraltar. Esto no se puede quedar única y exclusivamente en medidas policiales. El ministro coincide totalmente con nosotros y la secretaria de Estado y entiende que ahí tiene que haber un plan integral. ¿Qué lo van a hacer o llevar a cabo con la administración autonómica y la administración provincial? Porque son las tres administraciones que tienen competencia en los diferentes términos. Es más, nos ha pedido que nosotros le hagamos llegar al ministerio, a la secretaria de Estado directamente, nuestra sugerencia en qué línea tiene que ir ese plan integral. El alcalde de San Roque destacó el interés del ministro en conocer la realidad de la comarca en materia de seguridad, que se demuestra en que en menos de una semana ha visitado la zona en dos ocasiones, la vez anterior en Algeciras. En definitiva creo que es positivo que un ministro que tan solo lleva un mes en el cargo aterrice en el campo de Gibraltar, conozca de primera mano las circunstancias que vivimos aquí, unas circunstancias anómalas, en las que yo creo que las distintas administraciones y el gobierno central como primer objetivo tiene el de ofrecer una seguridad ciudadana que nos permita una mejor convivencia a todos los vecinos del campo de Gibraltar. Las situaciones vividas en los últimos meses con ese, yo creo que elevado riesgo de distintas actividades vinculadas al narcotráfico, el riesgo de distintas acciones de atentados contra la seguridad y todas las actividades alrededor de ese episodio de acudir a un hospital donde se estaba atendiendo a un detenido y forzar su salida. Creo que todas esas circunstancias hicieron que el campo de Gibraltar levantase la voz, manifestaciones, concentraciones de los ciudadanos y ahora lo que nos hace falta son respuestas. Respuestas que permitan el acabar con esta lacra y el contar con la gente de forma permanente en el campo de Gibraltar y espero que ese sea el compromiso que llegue el ministro Maslaska, que ya hay que aplaudir el que haya visitado nuestra comarca en dos ocasiones y ahora lo que hace falta es que esos anuncios se traduzcan en hechos reales de mayor número de efectivos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, hasta cubrir los catálogos exigidos en los cuatro establecimientos, tanto en los dos de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Capitanía de la Guardia Civil en la línea y en el mismo número tanto de la Comisaría de Policía Nacional, la de Algeciras como la de la línea. Junto a Grande Marlaska participaron en estas reuniones, entre otros, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, la Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y la Presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. La implicación del Gobierno para garantizar los medios necesarios y precisos para abordar la lucha contra el narcotráfico fue el mensaje que trasladó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a representantes institucionales y sociales del campo de Gibraltar. En su segunda visita a la comarca en menos de una semana, el ministro insistió en el compromiso que existe para acabar con las mafias del narcotráfico, apostando, según dijo, por atacar las fuentes de financiación y las cuentas de beneficios de las organizaciones delictivas. Es uno de los objetivos que se fija a su ministerio y así se lo comunicó ayer a los representantes de la sociedad campo gibraltareña con los que se reunió en la línea. Si a estas organizaciones criminales que se inoculan en parte de la sociedad no se les lucha o no se lucha contra ellas atacando a sus fuentes de financiación, atacando a los resultados o beneficios de la actividad criminal, pues lo tenemos bastante difícil. Eso va a ser uno de los principales objetivos de este ministerio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, abordar el tema en la investigación y la investigación en ámbito económico. Es uno de los objetivos marcados por el ministerio que dirige Grande Marlaska, quien ha insistido en que el principio de autoridad se mantiene para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en la zona. Para ello avanzó un refuerzo de medios policiales, aunque no precisó ni el número de efectivos que se incorporarán ni los plazos previstos, sí aseguró que se hará con inmediatez y que se ampliarán las plantillas en términos de necesidad. De igual modo señaló que se estudiarán los datos de Policía Nacional y Guardia Civil incluso para aumentar el catálogo de puestos de trabajo en comisarías y comandancia. El titular de Interior hizo hincapié en que se dotará de los medios necesarios para completar las investigaciones en torno a un problema que considera grave, pero sobre el que, según dijo, no se debe crear alarma. Hay un problema, pero también hay que decir lo positivo de esta zona. Aquí la mayor parte de la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, es una sociedad trabajadora, una sociedad que cree y genera en el Estado de Derecho, una sociedad que vive de su trabajo. Aquí hay muchas industrias el turismo importante, es decir, no alarmemos innecesariamente. El tema es un tema grave, es un tema importante, pero no hay que generar, no hay que ir más allá de lo que es. Otra medida que facilitará la lucha contra el narcotráfico es la prohibición de las conocidas como narcolanchas. En este sentido, Grande Marlaska manifestó que se está acelerando la tramitación para que esté lista en un corto espacio de tiempo. El plan integral para el campo de Gibraltar tan demandado en la comarca y que anunció el nuevo gobierno es otro de los asuntos en los que trabaja el Ejecutivo y sobre el que habrá, tal y como avanzó, alguna novedad en próximos días. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que se va a abordar el problema del narcotráfico en el campo de Gibraltar con los medios que sean necesarios y precisos y ha marcado como uno de los objetivos del ministerio la investigación en el ámbito patrimonial contra las organizaciones criminales y narcotraficantes. El ministro del Interior ha mantenido una reunión de trabajo satisfactoria con todos los interlocutores del campo de Gibraltar implicados en el problema del narcotráfico, como Guardia Civil, Policía Nacional, asociaciones y municipios de la zona, así como la consejera de Justicia Interior, Rosa Aguilar, y el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Selis. Porque, según ha señalado, esto es una cuestión que incumbe a todas las administraciones y tienen todo el compromiso de abordarlas con la seriedad que se exige. Y evidentemente también, vuelvo a decir, la administración local, la administración municipal, que aquí tiene mucho que decir y que está diciendo mucho y que está, por así decirlo, aguantando el tirón. Y generando cohesión social, que eso es lo importante, manteniendo la cohesión social que se están haciendo los ayuntamientos al día de hoy. Dicho eso, os quería decir que lo fundamental y cuál es la política dentro de lo que concierne al Ministerio del Interior, fundamentalmente nosotros hemos venido aquí para garantizar lo que llamamos el Estado de Derecho. Es decir, que el Estado de Derecho en la zona no haya ninguna duda, ningún rescamor. El Estado de Derecho tiene los medios y los instrumentos precisos para garantizar la convivencia. En cuanto al incremento de plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha afirmado que se van a reforzar, pero en términos de necesidad. Aquí va a haber todos los medios, va a haber una implicación directa para garantizar todos los medios personales y materiales que sean precisos, para garantizar primero la seguridad ciudadana, pero también para completar investigaciones, investigaciones de fondo. No se termina con el narcotráfico, no se termina contra este mundo alternativo, sino es con unas investigaciones firmes, serias, muchas veces complejas, que puedan hacerle frente. Y también de forma importante y relevante, con investigaciones que abarquen y de forma especial y, vuelvo a decir, importante, el ámbito patrimonial. Por su parte, responsable de la Coordinadora Alternativas y portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, por la de todos, Francisco Mena ha mostrado su satisfacción por la reunión con el ministro del Interior. Detestar y investigar el dinero sucio de la droga. Así se llega a las cabezas de las organizaciones y es como realmente se desmantelan todas las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Y el tercer punto, en el cual totalmente de acuerdo, que el ministro también no ha insistido, en el plan integral para el campo de Gibraltar. Esto no se puede quedar única y exclusivamente en medidas policiales. El ministro coincide totalmente con nosotros y la secretaria de Estado y entiende que ahí tiene que haber un plan integral. ¿Qué lo van a hacer o llevar a cabo con la administración autonómica y la administración provincial? Porque son las tres administraciones que tienen competencia en los diferentes términos. Finalmente, en cuanto a la prohibición de las conocidas como narcolanchas, Grande Marlasca ha señalado que se trata de un ámbito más legislativo, aunque ha apuntado que se están acelerando la tramitación. El problema existe. Por eso estamos aquí y por eso se van a tomar medidas, etc. Eso es distinto a no alarmar. Pero el problema, claro que existe. Gracias. Gracias. Gracias.